Kate Middleton y William, su hija Charlotte le negó reverencia a Camilla Parker y dicen que es la reencarnación de Lady D. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. La princesa Charlotte de Cambridge, hija del príncipe William y Kate Middleton, se ha vuelto muy conocida por una pequeña muy dispuesta al protocolo real al punto que se le ha visto corregir a sus hermanos, incluso al príncipe George, quien se convertirá en el futuro rey de Inglaterra. Kate Middleton y William, Charlotte ignoró a la reina consorte. La pequeña de tan solo 7 años de edad heredó el encantó y estilo de su madre, por lo que suele robarse todas las miradas en cada uno de los eventos familiares. Sin embargo, un gesto con la esposa de su abuelo, el rey Carlos III, llamó la atención de los seguidores de la monarquía. Fue durante el concierto de coronación del rey Carlos III y la reina Camilla, cuando la princesa Charlotte tuvo un particular gesto de indiferencia con su abuelastra. El momento en que la princesa Charlotte dejó plantada a Camilla Parker. El rey Carlos III y la reina consorte Camilla caminaron frente a varios de los miembros reales para tomar asiento en el palco real y si bien el deber es hacer una reverencia a los monarcas. La pequeña solamente tuvo el gesto con su abuela y no su esposa. A pesar que su madre sí hizo la reverencia a ambos monarcas, la pequeña Charlotte decidió mirar hacia otro lado cuando pasó al frente Camilla, y aunque algunas aseguran que no se dio cuenta de la situación, otros prefieren pensar que fue un desaire a la mujer que hizo sufrir a su abuela, la princesa Lady D, por la amante de Carlos III cuando aún estaban casados. El gesto de la princesa Charlotte con la reina consorte Ella es la reencarnación de Lady D, Charlotte es inteligente y no estaba dispuesta a hacer la reverencia a Camilla. Muy bien, Charlotte, ella es del team de su abuela Diana, princesa Charlotte apocalíptica. Esa pequeña sabe que Camilla no merece su respeto. Son algunos de los comentarios en las redes sociales. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias!